3, 2, 1, posición Ahora te he pasado el tiempo Y vuelves a pensar en ti Ahora que tú estás sufriendo Lo mucho que yo sé sufrir Ahora yo te pido que te desolvido Pronto este loco amor Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Será sólo un recuerdo Con un poquito de miel Será sólo un recuerdo Con un poquito de miel Será sólo un recuerdo Qué herida Paquiro Palma, palma, palma Palma, palma Y me olvidaría Y me olvidaría Y las consecuencias Yo no las perdí Él dejó todo en mis manos Para ser feliz Para ser feliz Y todo lo perdí Si no les hable Ya la, 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 la Y me olvidaré Arriba Ya la, 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 la Vamos, música, vamos Vamos, palmas, palmas Eh, eh, eh Yo Sí Vamos Lloras por mí ¿Será porque me quieres? Si sufres así Era porque me extrañas ¿Recuerdas quizás Aquel beso apurado Que te dejé al partir Qué lejos que han quedado Y hoy lloras por mí Y te has quedado llorar Ah, miras así Y me has quedado llora ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué aprendí a volar? El amor de las manos Nos dejamos, dejamos escapar Y hoy lloras por mí Y hoy lloras por mí Y te has quedado llora La vida es así Y te has quedado llora Y hoy lloras por mí Y te has quedado llora Y hoy llora Y hoy lloras por mí Y hoy lloras por mí No se piense en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a que el amor Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Ni el mañana tan incierto nos ha ocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más necesitamos las maletas antes de prender el viaje Tú, no podrás faltarme como parte tú a mi alrededor Tú, aire que respiro aquí el paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, tú Just, amor Otra cosa es el amor Que merezco amor Como dice No debemos de pensar que ahora estoy esperando Mil momentos como este quedan en mis manos No se piensen esperado cuando caiga la tira Deja que pase un momento Volveremos a ganarte Volveremos a ganarte Deja que pase un momento Búscame si tú lo quieres Y llámame a mi babús Más sabrás por la presente Que quiero ya decirte adiós Tus caprichos me han arretado Un muñeco ya no soy Y todo aquello tan amado Hoy a mi alma en veneno Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar Que dirás Porque yo quiero Que seas franca y leal Sin esconder Nuestro querer Tu actitud a mi me enerva Tú siempre estás pensando en él Y me guardas de reserva Y vienes al anochecer No tenés en mi confianza ¿Crees que te engañarás? ¿Crees que te engañarás? Estás haciendo la balanza Decídete no puedo más Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar Sin evitar ¿Qué dirás? Porque yo quiero Que seas franca y leal Sin esconder Sin esconder Nuestro querer Quiero palma Quiero palma ¡Eh! ¡Eh! ¡Felicultario! ¡Piliana Verdo! ¡Arriba, arriba la regla! ¡Echo! 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 Porque yo quiero ¿Cómo le estás? Yo quiero un gran amor Sin evitar ¿Qué dirás? Porque yo quiero Que seas franca y leal Sin esconder Nuestro querer Aplauso, aplauso Señoras y señores Impresionante Show de la fibra ¡Buenos días!